Navegando por YouTube me encontré un video muy curioso de un wey que hablaba de mi, de terror extremo y Max Casanova A ver, a ver, a ver, tú alegas que tengo cáncer pero acá está mi cabello, tú alegas que estoy gordo, sí, bueno, estoy gordo y qué, algún problema Sí, 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 tú dices que soy gordo pero mírate tú en tu video Vamos a ver, aquí vas a poner imagen para que no ocupes toda la pantalla, ve aquí estás, ve tú, ve tú pinche panzota que te tiras Bueno, 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 tú te has hablado de que te ofendí por Facebook, sí, sí te ofendí porque tus comentarios eran una pinche mierda Tú presumías a un pobre wey que quería sub por sub, sí, el sub por sub es malo Pero para apoyar a los compañeros que son youtubers yo lo hacía, ok Yo decía, ok, pásate por mi canal y yo me suscribo al tuyo, ¿por qué? para apoyarlo y hacerles promoción en terror extremo Bueno, este wey se alega que yo lo ofendí en Facebook por unos comentarios que le dicen, a ver si los puedo teclear aquí en la pantalla para dejárselos Mira, 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 tu canal apenas tiene 466 suscriptores y 3461 reproducciones Eso que en mi canal secundario apenas treñendo 39 suscriptores y 2881 reproducciones ya voy a alcanzar Y entonces, ¿qué canal es más mierda? ¿El tuyo o el mío? Yo empezando ese canal hace 5 días de actividad ya voy a lograr una meta más grande que la tuya que logré con terror extremo Ok, ok, mira, a ti según te gusta el humor negro, pues a mí también me gusta el humor negro Porque si no te dices cuenta, yo también soy negro y tú te crees de sangre azul, tú te crees que eres español Pero eres más indie y más mexicano que quién sabe qué Espero que les haya gustado el video, suscríbanse al canal, aquí les dejo el link del video para que vayan, se diviertan y le comenten Y si quieren, suscríbanse al canal de este pobre niño porque tiene suscriptores de más que sus reproducciones Porque cuando yo tenía esos suscriptores, yo ya tenía por ahí de los 85 o 90 mil reproducciones en mi antiguo canal que se raro Suscríbanse al canal, soy Max Casanova y este fue un mensaje para Arturo Fonaví No, Fonaví, ese güey, Fonaví, no, Fonaví, algo así, algo así está ese güey allá Bueno, su canal es Entreteniéndote Güey, si quieres suscríbanse, patrocinado por mí, Terror Extremo y Machinima Ahí está, ya dice patrocinio, suscríbanse a su canal, suscríbanse al mío si quieren Pero de todas maneras no se preocupen, comenten en su video Bye